Hola que tal gente, sean bienvenidos a un gameplay más de esto que se llama Watch Dogs 2 Pues bueno, estamos dando algunos instantes gente, no se si nos vayamos a pasar el juego completo Pero pues bueno, mientras, pues aquí están alguno que otro gameplay que estaré subiendo, ¿no? Digo pues, tal vez ustedes quieren ver un poquito más del juego, no se Pero, pues bueno, aquí está, este, he visto algunos videos donde encontraron algunos bugs Felicidades Marcus, nuestros seguidores aumentan rápido Los que yo he visto, caete, 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 ya Bueno, ahorita les digo que sigue el pinche Si, ya caete, abracio Este, si les decía que los bugs que he visto es con el, con el droncito Con este Yo he estado jugando offline, he estado dándole un raticho, o sea, haciendo misiones secundarias y ya sabes, medio leveleando Este, pero bueno, hasta ahorita, si nos sale algún bug Pues yo lo subo, yo lo subo, yo no me hago responsable, la neta Yo no me hago responsable, hasta ahorita no me he encontrado yo con ninguno, pero bueno Los, los videos de YouTube no mienten, entonces, este, está cagado, está cagado ¿Viste el trailer de la nueva película de Jimmy Siskel? No, ya salió, oye, colócalo, hombre No, aquí no, para eso necesitamos un sonido perfecto, una pantalla grande y ponernos cómodos Es verdad Necesitamos paz ¿Tú ya lo viste? No, te estaba esperando Eres el mejor, gracias A ver chicos, vamos a ver el trailer, todos calladitos En un mundo donde la tecnología lo conecta todo No estoy buscando justicia, demonios Un hombre navega por la autopista de la información Buscando cyber justicia Lo que busco es ciber justicia Una sola línea de código puede arrasar el mundo Esto será una ciber catástrofe Cyber driver Dale con la tormenta de código, Chip Jimmy Siskel es No tienen elección, chicos Síganme o morirán Devon, Von Devon Hay que meter a esos hackers en un lugar seguro No son hackers, Devon Solo son script kiddies Oye, ¿el auto habló? No es un auto inteligente normal La próxima vez necesitaremos un cortafuegos mejor, amigo Cyber driver Esto es muy chingón Y un auto parlante Dilo, Josh El auto es genial Sí, me vale madre ¿Y cuál es la idea? ¿Les enviamos una advertencia? No, para qué Así aumentarán más su seguridad Ay, déjalos No te preocupes, ciber chico No, no Hackearemos las películas sobre hackers HMP Studios Son los únicos responsables de esa basura Llamada cyber driver Escenas y diálogos cursis Podemos con eso Pero insulta nuestra inteligencia Y eso No lo perdonamos Parece que les vendría bien aprender de qué son capaces los hackers No hace falta que le pregunten a nadie Nosotros nos ocupamos Se inicia la operación hackea y corre Les daremos una lección de hackeo Somos Deathstack Órale, perro piche anónimos A todo lo que da HQ Tengo que Este Tener Esto se lo dimos Al Japón Y lo dio de consejo Cuando terminamos Eh Watch Dogs 2 Este Que Que agarramos Primero que nada Esta habilidad Que nos iba a ayudar Montonsísimo de tiempo Nos iba a ahorrar un chingo de tiempo Pero bueno Vayan por esta En un inicio Me falta nada más un punto Y yo el pendejo El pendejo de yo Me dan un punto Para empezarle al juego Y el imbeciloide Creo que Es leveleé este Ah no Hubiera leveleado ese Ojalá Ya no recuerdo Cuál chiquillos leveleé gente Pero pues no era ese Ah leveleé este Ah no manches No Ah lo que pasa es que Cuando me di cuenta que Leveleé este Resetí el juego Entonces Ya no wey Ya no me hagas Un puto yo Un puto yo Eh Ok Up the death shack Vamos a darle A esta No 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 Ah perdón Perdón ya estoy en esa Estoy bien pendejo wey Neta Estoy bien pendejo wey Vamos a ver si El viaje rápido Me ayuda Eh Con noodle maps Y con google maps Viaje rápido no disponible No Yo pensaba que eras hacker Te podías Este Teletransportar Pero no manches Yo pensaba Yo pensaba que eras hacker Vamos a ver Vamos a ver Vámonos nenes Vámonos papacitos Huevos A mi lo que mas me gusta Aquí son las motos Pero la verdad No se manejan muy bien Los carros Si pueden derrapar Pero los motitos no No se por que chiñados Si claro Para reírse de ella Dijiste que genial Ah seguro que dije genial Ahí wey Sabemos algo Josh Cyber driver se convirtirá En una ciber catástrofe millonaria Se que intentas Que me moleste Con esa palabra Ey No En la vida Te prometo que no Por que dejaría Galilei que Ensuciara su nombre Se ciberizara Tu sigue Seguiré pensando Que no tiene nada de gracioso No voy a mentir Si esas son las escenas Que escogieron para el trailer El resto sera una verdadera mierda Y por que elegirían A DedSec como objetivo Bueno Lo de Chicago fue grande Si Bien No te preocupes Tu y yo Patrullamos la autopista De la información Para hacer Ciber justicia No puedo No puedo Derrapar Estaría chingón Derrapar Con esta madre Por que no me tienes Derrapar Maldita sea Mira Después de esto El ciber mundo No volverá a ser el mismo Ay wey Ok Motos de aquí en adelante Ya no Motos de aquí en adelante Ya no Ya vimos lo que son Las motos Mira pero mira Este carro Nene Lo siento mi amor Tienes que irte Si oye Llamo a la policía Lo tasajeo Mira menos Este así de rapa Wey Pero bueno Ok Está muy sensible Esta madre Lo que decíamos En el stream Estúpido manejo Lo que decíamos En el stream Que está demasiado sensible Pero bueno Lo bueno que existe El viaje rápido Hola buenas tardes Ahí está Huckmotion Picture Studios Huckmotion A ver Pues vamos a ver De que se trata esto Huck Huck El estudio 3 De HMP Ok Ok Es una restringida Me encantan las zonas restringidas En este juego Muy entretenidas Muy divertidogras Entretenidas Y divertidogras Buenas tardes Madre Que vende usted Ay madre No me quiere enseñar Matemáticas Usted Vamos a escuchar Que dice la maestrita Princesa Que bonita señora Ah no manches Ya tiene novio Ya tiene novio Vale mal Ok estoy dentro Vamos a Necesitamos hackear Necesitamos hackear Yo soy bueno hackeando Cierra esa puerta Cierra la hora A ver pues hay que ver Hasta acá adentro A poco puedo ver Para acá wey Mira tal vez Podamos hackear Desde acá Vamos para allá Aquí hay una cámara Y aquí hay otra cámara No, no puedo hackear Desde acá Pero desde acá sí ¿No? ¿O no? ¿O no? Vamos a hackear Desde acá Entonces Dale uno Ay estúpida cámara De cagada A ver Esto no podemos hackear Ahí está Supongo que yo De el otro lado Puedo hackear Venga Venga no No puedo hackear Wey ¿Qué es esto? Sigue abriendo Sigue abriendo Ah vale madre Wey No puedo meterme A hackear Neta ahí A ver Acá Una ventanita Algo Yo me acuerdo Que el Ah mira aquí Aquí podemos A ver No wey Dale madre wey No me digas Que tengo que meterme Hasta acá wey Fuck 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 ¿Qué es esta madre? Ah esta no ¿Cómo se le hacía esto? Yo estaba seguro O estoy seguro Que se puede hacer Desde acá eh Estoy muy muy seguro Muy 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 seguro Porque soy muy seguro De mí mismo A ver Desde acá abajo Hackeate hijo de perra Acá arriba No Chale wey Es neta Venga Sabía Yo sabía Que era aquí Desde aquí Se puede hackear Venga Buenas tardes ¿Y para dónde ahora? ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? Mira aquí Está 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 Esta 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 Esa portita Esa portita Ya se puede hackear Muy bien Y si quiere decir De qué pedo A ver Voy para acá adentro No No se puede desde acá No se puede desde aquí, nene Le voy a decir, ¿qué pedo, güey? No mames, está bien cabrón este pedo, güey Mira Descargando páginas ¡Venga! ¡Hasta madre! ¡Lo tengo! Tenemos el guión completo de Cyber Driver ¡Ja! Y lo hice nomás así Pero espérate que Aquí hay dineros, güey Aquí hay dineros, mira ¡Dineros, dineros, dineros! Además que tengo que acceder desde acá, güey Con el carrito tal vez pueda ir, ¿no? ¿Qué es esta madre? Noten de datos y necesito transferencia de datos A ver Ah Recoger, mira Encuentro la caja de circuito cerrada Tendría que pasar por acá, güey A ver, ven ¿No? ¿No quieres venir, güey? Ahí viene el pendejo este Hay que poner trampas en todos lados Porque yo quiero esos dineros Esos dineros van a ser míos Ay, pobrecito Pobrecito el don Aquí arriba también hay Pero no lo podemos activar, güey Están inspeccionando la zona Vaya, vaya Al parecer tendré que ir con sigilo El dinero que se me hace Que me va a matar El dinero que se me hace Ábrete, chingadero Buenas tardes, hijoputas Así es Yo soy un justiciero Madre mía Allí viene este culero Hasta se me hace que se tiene que meter el carrito, eh Buenas tardes, nene Corre, corre, corre Tenemos la descripción del objetivo Espera y confirmación Fuerzos por secación ¡Fúbranse! Chico de su madre Me va a matar el dinero Me va a matar el dinero Me va a matar el dinero No, yo no quiero el dinero Yo no quiero el dinero Yo no quiero el dinero Madre, güey No manches Pues nomás Pues yo nomás me andaba robando Unos cuantos pesos Correle, correle, correle Este güey es relento Para irse, güey Correle, correle, correle Madre mía Pues qué chingados les hice, güey Ah, no me jodas, güey ¿Tengo yo que recoger otra cosa todavía? Descarga los correos del estudio Fuck Inch Shit A ver, pues bueno Los correos del estudio Donde Pito están ¿Estos son? Vale, madre No, pues sí me tengo que meter, güey Yo me andaba metiendo por los dineros Pero pues bueno A ver Bueno, me logré escapar, ¿no? Ahí sí ustedes digan La neta del fedelobo es bien vergas Díganlo, díganlo así En el, en el En el Ja Pendejos Ve cómo me están buscando El otro lado Y yo yendo por acá Dos pendejos Madre mía Y luego aquí, ¿cómo le hago? Es que el circuito cerrado está Madre, güey ¿Cómo me meto aquí? ¿Cómo me meto por aquí? A ver Encuentro la caja de circuito cerrado Pues sí, pero ni siquiera me puedo meter por acá, güey A ver Vamos por este cuartito, mira Tú metes este cuartito Sí, qué pedo, güey Se abrió, solo me están haciendo el espantanding ¿A poco no, mi amor? Te están haciendo el espantanding Mira, aquí Aquí se puede hacer esto Venga, tómale una foto, güey Mántasela a tu cuate ¡Qué chinga, su madre, güey! ¡Venga! Hola Quiero hacer el espantanding Ahora te voy a hackear el módem, güey Ya puedo checar Facebook en mi casa ¿Y dónde está el DC? Allá vamos Tengo los correos Bien Los correos No tan secretos Parece que lo tengo todo ¿Y el auto? Tengo dineros Tengo dineros Tendremos que localizarlo de otra forma Salgo ahora ¡Agente abatido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son unos estúpidos! Oigan, chicos Encontré un correo que dice que llevarán el auto a un sitio Pero no dice dónde ni cuándo No pasa nada Creo que tengo un plan B ¡Vamos, bien, nos vamos! Lo que quieran ¡Ay, güey! ¡Chinga, su madre, ya me vienen, güey! Ok, sal de la zona Sal de la zona ¡Coye! ¡Coye! ¡Nene! Oye Ven, 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 mi amor Ven, te voy a decir algo Te voy a decir algo, güey Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Y listo! Misión cumplida ¿Les parece que si vamos a robar el auto increíble de una vez? ¡Vamos, gente! Acompáñenme con la magia de la edición ¡Sí! Ok, estamos con un paparazzi que sabe dónde está el auto ese del trailer Del auto increíble ¿Cómo estás, nene? Vengo a hablar contigo, güey ¿Güey? No manches, me trasladaron a otra dimensión, güey Ah, perdón Si quieres detalles sobre el auto especial Más vale que me ofrezcas algo ¿Cómo Jimmy Cisca y la estrella pop Nelly Shire? ¿Qué están insinuando? ¡Lo sabía! ¿Ves? Ya nos entendemos Pues es tuyo Genial Demasiado De acuerdo Te envié la ruta del auto al GPS Le envió un Video porto No manches, hay un chingo en En internet, güey ¿Por qué no? No manches, voy a vender videos pornos Yo también, yo Yo también, yo Yo lo voy a hacer Yo No manches Eh, venga, venga Nudl Park Para que desnudo Esta es una misión, gente Que yo no pude pasar Cuando pasó el, este El Gameplay Digo, cuando fue el string Y yo, este La neta Mi orgullo sí fue Golpeado, ¿no? Prácticamente Ah, no Esta es una que hizo El Tum Tum Esta fue una que hizo El Tum Tum A ver, necesito recargar Bueno, dinero Sí, sí, sí Órale Hombre, no Esa no La madre No hay nadie Que me recargue Los bots Eh, ¿por dónde me puedo ir, güey? ¿Por dónde se fue Tum Tum? Creo que Tum Tum Se iba por Detroit A ver, vámonos por Detroit A ver Vamos a ver Si tengo puntos de habilidad No, no Este, no Este, no Quiero mover carros Hackeo de vehículos Aumenta los Los seguidores No, no Este, ¿qué? Ok Este, está bueno ¡Ton, chon, chon, chon! ¡Ton, chon, chon! Soy el pinche hacker supremo ¿Y este qué hace? Ah, empecé a forzar Este está bueno también Te salva de muchos pinches Este Pero bueno Vamos a ponerle Yo creo que Este Para Dos de seis Necesito verde Bueno Ahorita sale Huevos Pues mira Puedo irme por acá arriba, ¿no? Creo que así le hizo el run run El run run El min Tung, tung Muy bien Ok Ya voy de este lado Vaya Soy superman Yes, yes, yes Yes, yes, yes Mira, tontún Lo hice así a la verga Yo quiero hackear un puto carro Con X Vas para atrás Para adelante Vamos a hacerlo para adelante Quírete, puto Ok Rápido, 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 rápido Estás arrestado Envíe en frente Para acá Que tontuela Encendido Comprobación del sistema Genial Vamos Órale perros Yes, 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 yes Y no tengo de esas madres para Ahorita que se me recargue la batería Ahorita que se me recargue la batería No, nene Pues me autorizo yo Imbécil Grinch ¿Escuchaste? El auto habla A la mierda A la mierda Cállate, cállate Cállate, niño Madre santa Hombre ¿Qué estás haciendo? Puta madre Aquí no hay nada para poner trampas Carajo Hombre Soy negro y me gusta Dile a tus sensores Que calibren eso No hay referencia Para él No, claro que no Madre mía Sí, se lo va a parar Alejada A ver Fíjate como los imbéciles Hacemos siempre las mismas cosas ¿No? Quítate Quítate Sí Otra madre Está muy cabrón Y ya estás haciendo de la policía A ver Voy de este lado Ok, sin niño Ok, es mucho mejor ir a las calles Porque eso está cabrón Ok, hay un chingo de De trampas Vámonos a las calles Eh, es bueno que caminaste No mames No mames No, 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 no Güey, ya, ya valió Madre, güey Ya valió Vamos, vamos ¿Qué chicas es eso? Me metí en una feria ¿Cómo que a dónde, nene? Me hice invisible Porque soy hacking Indo de nick ahí viene el puto helicóptero ¡Vale madre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Aquí es la derecha, aquí es la derecha ¡La derecha, rápido, rápido! ¡Chingue su madre! ¡Vale madre! ¡Esa mujer gritó en la calle! ¡Cállese! ¡Cállese ya! ¡Esa madre volvió aquí! ¡Me lleva la ñonga! tal vez vamos a ir al cuartel general ¡Vamos! ¡No! ¡No voy a parar nada! ¡Me está costando mucho perder a la policía! Jajaja, Fede Lobo, lo que es ser Napster Al menos los carros si derrapan aquí Vamos ahora a la derecha Tan 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 ¡Qué buena rola! ¡Ay qué buena esta la rola! ¡Ja! ¡Estúpidos policías! Imagínate a César y se le fue un simple hacker Imagínate el pinche Chapo Guzmán En el granch ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y muy apuesto ¿Ah no? Por favor, soy mucho más moreno que cualquier tipo llamado Von Devon Ay amigo, este auto, este auto es increíble Hay que felicitar a Galilei por hacer que el estudio pague este cacharro ¿Cacharro? ¿Oyeron eso? No Olvídense del reconocimiento de voz O sea, sí, necesita un buen arreglo en el código Pero tiene respuestas convincentes ¿Tú sabes cuánto trabajo invirtieron ahí? Galilei trabajaba en el aprendizaje automático en su sonda marciana Pero no esperaba verlo tan avanzado ¿Qué? Ay amigo ¡Lo sabía! No estoy de acuerdo con que me conduzcas, Marcus No estás tan moreno como Devon Von Devon Sabía que sería más abelotodo que inteligente ¡Guau! Nuevo y flamante Y no responde nada Bueno, hace... ¿Eso cuenta? Sí, qué gracioso, jódete El auto está diseñado con controles autónomos, pero no hay nada instalado o calibrado Es bueno, pero no perfecto No es basura ¿Ves? Eso decía, piensa en positivo Solo es estúpido ¿Y ahora qué? ¿Arreglamos un auto que Galilei no pudo? ¿Problemas? No, lo haremos No, lo haremos Ay, robando el auto increíble nenes A mi no me hacen wey, si es un plagio del auto increíble No manches Ubisoft Pero bueno, hasta acá la vamos a dejar en este gameplay gente Les repito, no sé si voy a subir la campana completa Es bastante extensa Y este, bueno, esto lo subí porque... Pues ando jugando, este... Ando jugando Watch Dogs 2 Así como que, pues nomás por gusto Digo, pues voy a subir este Gameplay, ¿no? Vamos a ver si ya se puede levelar esta madre Investigation No, verdad, todavía no se puede, verdad que no wey No, sí, ya tengo 6, mira Puta madre 2 de 6 Bueno, en la parte de abajo tengo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch Gente, nos vemos, muchas gracias Byeee